De la playa, ¿para dónde? Para el río. Para el río, a Cicalán. Es el ciroporio. ¡Ja, ja, ja! Así de felices lucían estos seis jóvenes antes del catastrófico suceso que marcaría sus vidas. Según sus familiares, se trasladaron a la playa para celebrar el día de Corpus Christi sin imaginar lo que les esperaba a su regreso. Los fallecidos fueron identificados como Laura Pérez Lugo, quien perdió la vida en el lugar de los hechos. Su hermana Cristal Pérez Lugo, quien murió en el hospital. Y Luis Alberto Martínez, de 23 años, conocido como Chaca, quien llegó vivo al Ney Arias Lora. Sin embargo, cinco horas después falleció a causa de un infarto. Le llevaron estable, bien, entonces ahí se comenzó a poner mal. Ellos le atendieron bien, bien los médicos. Se comenzó a poner mal, me decía que no sentía las rodillas, que se quedaba un dolor. Las hermanas Lugo vivían solas debido a que sus padres murieron hace tres meses y un año respectivamente. Por lo que según versiones de algunos vecinos, sus restos aún continúan en la morgue a la espera de sus demás familiares. Quedan, hubieron tres muertos, pues se murió una noche y quedan tres internos ya. Pero hay una que está muy mal, que yo creo que no se salga. Él conchaba el motor ahí en la esquina. Él vivía del día de así, chiripiaba y hacía muchas cosas. Aunque no obtuvimos el parte médico de los jóvenes que sobrevivieron, según algunos de sus amigos continúan en estado delicado. Sobre todo el conductor, llamado Junior, quien está ingresado en el Hospital Traumatológico Neña Arias Lora y necesita sangre de urgencia. Él ahora mismo necesita cuatro pitas de sangre para hacerle una operación. Él tiene una fractura, está despelado, tiene pelado el pecho, falta parte de la carne. Y tiene fractura en el brazo, tiene roto el brazo y la pierna. Y necesita una operación urgente ahora mismo. Estos jóvenes residentes en el sector Los Girasoles de Santo Domingo Oeste fueron descritos como sanos y trabajadores. Manifestaron que esta tragedia ha dejado un gran dolor en dicho sector. Rosangélica Bautista, Informativos Teleantillas.